El Señor de los Milagros El Señor de los Milagros El Señor de los Milagros En estos primeros tiempos, el mural atravesó por muchos sucesos, entre los cuales estuvo el haber quedado abandonado durante 15 años y expuesto a la intemperie, también el haber permanecido en pie a pesar de terribles terremotos. Sin embargo, fueron los milagros atribuidos a él los que originaron la fe y devoción que hasta el día de hoy ostenta. En el lugar donde se encuentra este mural milagroso, hoy se levanta el Templo de las Nazarenas. Sin embargo, cada año sale en procesión una réplica de esta imagen pintada en tela en el año 1687 por un pintor anónimo. El Señor de los Milagros Hacia 1715 la devoción se había generalizado en toda la ciudad. Es así que Sebastián de Antuñano, cuarto mayordomo del Señor de los Milagros, hizo gestiones ante el Cabildo limeño. Ese año, gracias a los milagros que se le habían atribuido la imagen en siglos pasados, el Cabildo lo designó Patrón Jurado de Lima. Por primera vez, la imagen del Señor de los Milagros llegaría al Rímac. La imagen que sale en procesión cada año tuvo originalmente andas de madera, de muy sencillo acabado. La primera modificación de importancia data del 20 de octubre de 1747, cuando se incorporó la imagen de Nuestra Señora de la Nube. Y es recién desde 1922 en que se estrena las actuales andas de plata. Es el legado que nos han dejado ellos, la fe, la devoción, esa tradición. Mira cuántos años tiene siglos y nosotros seguimos esa misma tradición. Claro que un poco más moderno, como se dice, pero lo que está en el corazón, la devoción, continúa igual. Estamos formando papá en la historia de todos nosotros, la hermandad, el grupo, el grupo de cantoras. La procesión del Señor de los Milagros que se realiza en el mes de octubre es una de las más importantes del mundo porque congrega a miles de personas que acompañan el lento paso de las andas del Cristo crucificado por la calle de Lima, convirtiéndolo en una fiesta religiosa de fe y devoción. En este año ha sido excepcional materialmente la concurrencia de devotos a la clásica procesión del Señor de los Milagros. Una de las pocas cosas que restan del Lima Antiguo es esta procesión de las capas moradas y los ahumadores de plata. Días de turrones, de cordones blancos, de pequeñuelos vestidos con el hábito nazareno, los de la procesión del Señor de los Milagros reviven la prestigiosa leyenda de una lima de mejores días. En los balcones se dejan ver viejos brocados, asoman los azafates pintorescos de antaño, luciendo pintorescas y floridas ofrendas, y en la mística romería las devotas cantan viejos responsos, alzando aguda y clamorosamente la voz entre los que siguen la romería mística apuntan rostros extraños. Morenas que llevan el pie desnudo por amor fervoroso al Señor que salva del mal, que cura la enfermedad y que devuelve a la vida a los moribundos. Los hermanos salieron en esta ocasión orgullosos de su procesión, pocas veces viose mayor y más respetuosa concurrencia. En algunas calles el gentío era asfixiante, y para quienes vieron el cortejo sin prejuicios, no dejó de ser imponente el paso inacabable de la muchedumbre rezadora que entonaba cánticos, elevaba clamorosamente la voz al cielo pidiendo misericordia. Sea porque hay mayor cantidad de gente desocupada, sea porque la situación financiera que atravesamos mueve a las almas a confiarse más en Dios, el hecho positivo es que en este año la Procesión de los Milagros ha sido considerada como una de las más concurridas desde hace mucho tiempo. Revista Variedades, 1914. Finalizamos con una vista privilegiada de las principales calles que recorre la Procesión del Señor de los Milagros, y que en este programa hemos repasado cientos de años de tradición y fe popular y religiosa. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!